Aunque tenga cisterna, la mayoría de estas casas no tienen agua. Los habitantes de la residencial Santorín en San Marcos tienen ocho días de la falta del vital líquido. Y es un dilema que se repite. Siempre ha habido problemas en esta colonia. El año pasado, gracias a Dios, el Señor nos mandó a arreglar y a poner tuberías para darnos agua en la senda 6, que ahí siempre teníamos problemas. Ahora hemos regresado otra vez a lo mismo. No hay agua. Nos han dicho que es una obstrucción y es la que están reparando. Las sendas afectadas son cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿De cuántas viviendas hablamos de ellos? Cada senda tiene entre 20 y 21 casas. El problema ha generado que cada uno de los residentes se abastezca por sí solo. Algunos pagan pipa privada y otros caminan para conseguir el agua. Allá bajito, pero por la subida cuesta un poco. ¿Verdad? ¿Y cuál es el problema y el inconveniente? La verdad no sé. ¿Lo desconocen? Sí. Bueno. Ya las pilas, las esternas están secas. Ya no tenemos nada y tenemos niños tiernos, personas de edad que necesitamos que nos echen el agua. Los residentes esperan que la autónoma solvente lo más pronto posible el problema. Camarógrafo Edwin Linares y Henry Arana, Noticias Cuatro Visión.